Continuamos aquí en Así las Cosas Jalisco y esta mañana nos acompaña ya aquí en cabina el presidente municipal de Tlajumulco, Alberto Uribe, alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, muy bien, pues aquí de botas hoy, por si las dudas, con las lluvias, nos venimos ya preparados porque... Esas son las meras buenas, ¿no? Esas son las meras buenas, son estas botas que también usan los policías, porque... Ah, ¿sí? ¿Esas son las que utilizan ahí en Tlajumulco? En realidad, estas también son obras públicas, policía, de todo tipo. Te aguantan bien, tienen casquillo y así te permite meterte a cualquier lugar, porque en el municipio estamos trabajando muy fuerte en el tema de regular las inundaciones. Este año nos ha ido muy bien, afortunadamente. El año pasado estuvimos inundados. La nota en todas partes era justamente que se inundaba Jardines del Edén, en muchos lugares. Empezamos a hacer una infraestructura, llevamos cuatro vasos reguladores, hemos comprado terrenos, tiene un sistema de bombeo especial para en cuanto pasan las lluvias, sacamos el agua a los canales que pasan por ahí, como el de Las Pintas. Enfrente de Jardines del Edén hicimos una infraestructura para 10 mil metros cúbicos. En la parte baja del 1 de mayo, 40 mil. El eucaliptos, que es un año pasado, 75 mil. Y así hemos ido generando una infraestructura. Tenemos ya un quinto terreno listo por la zona de San Agustín. Nos va a faltar otro terreno más, que es muy importante, otros dos más, yo creo. Pero lo más importante es que estamos comprando una presa. La presa justamente del Guayabo, pegada a la del Molino, muy cerca de la zona de San Sebastián. Y esta presa todo alrededor empieza a tener vivienda, ya tiene H4. Y lo que nosotros pensamos es lo que deben de pensar las grandes ciudades del mundo. Así lo hacen muchas ciudades en el mundo. Alcaldes compran presas porque lo que te interesa es garantizar el futuro. Hoy en día esa presa puede llegar a almacenar hasta prácticamente un millón de metros cúbicos. Lo cual es tres veces más grande que con toda la ampliación del DEAN. Para que la gente se haga una idea del tamaño de lo que significa comprar una presa. Son 110 millones de pesos con un recurso público municipal. Yo pretendería que eso lo hagan los estados y la federación. Pero como no lo van a hacer, pues prefiero hacerlo como municipio y dejar garantizado una infraestructura. ¿Este proyecto para cuándo estaría? El de comprar la presa, esta semana prácticamente creo que entre hoy y mañana damos los primeros 17 millones de pesos. Estamos por tener al final de este mes yo creo unos 40 millones en total. Y vamos a ir abonando hasta ir apagando. Hasta que quiera todo apagado. Es que el año pasado estuvo bastante fuerte. Nos fue muy mal. Sí. Porque en muchos lugares que antes había represas naturales construyeron casas, dieron permisos con toda la corrupción que se acostumbra del mundo. Y nosotros ahora estoy convencido que antes de dejar Tlajomulco tengo que dejar suelto de fondo el tema de inundaciones. Por supuesto que si se cae el cielo cuatro días consecutivos no hay infraestructura que te ayude. Pero... Afortunadamente este temporal no ha sido tan fuerte, ¿no? Pero eso es algo que puede pasar. Ha sido relativamente fuerte. La verdad es que sí ha caído muchísima agua. Cada ratito se nos llenan estos vasos reguladores. Los soltamos. No se ha sentido tanto en el municipio en ese sentido. Pero tú ves, por ejemplo, aquí 8 de julio en Guadalajara y demás. Y evidentemente hay grandes cantidades de ríos. Entonces sí ha funcionado la estrategia de vasos reguladores. Es una inversión millonaria de nuestro municipio. Vamos a terminar haciendo los parques después para que la gente pueda ir a correr con sus bancas. Estamos sembrando... Es un proyecto integral, no solamente, ¿no? O sea, también de apropiación del espacio. Exacto, que no se construye en un día. Tardas tiempo en construir un proyecto de esa dimensión. Muy bien, alcalde. En ese tema de las lluvias era importante tocarlo, porque el año pasado sí estuvo ahí muy complicado en su municipio. Ahora, ahorita el tema que está en latente y que ha estado todo el tiempo, el del tema del transporte público. Sabemos el accidente que pasó el fin de semana, lamentablemente, que deja víctimas mortales y que ha sido un dolor de cabeza para los usuarios, para sobre todo las personas que habitan en Tlajumulco. ¿En qué condiciones ahorita está esta ruta y cuál es el plan que tienen ustedes como municipio y el trabajo que llevan con la SEMO? Yo entré el 1 de octubre del 2015. El 15 de octubre estaba señalando ya yo diferentes temas con dos rutas, no solamente la 186, también la 187. Y en condiciones los camiones, la verdad es que bastante malas, los choferes con falta de capacitación. Resulta que estas dos rutas tienen un permiso federal. Y entonces, en términos reales, las rutas federales tendrían que tener un origen y destino. Es decir, salen de Tlajumulco y llegan a la central camionera de Guadalajara. Y entonces, se fue pervirtiendo en este permiso federal, se dejó de poner orden, tal vez por la necesidad de tener transporte. Pero, independientemente de eso, la ley dice otra cosa. Y entonces, ellos van levantando en cada esquina, como que si fuera una ruta con permiso estatal. Entonces, son dos regulaciones diferentes. Una regulación, el permiso para transporte federal, la otra tiene un permiso para transporte estatal. Y bueno, pues de entrada, hay camioneros que quisieron ganarle al transporte al tren, por ejemplo, y tuvieron un accidente terrible, gente que queda lastimada de por vida. Y lo que más tiene que aprender alguien que maneja el transporte público, es que lleva seres humanos y que lleva vidas. Esto es como cuando el papá va manejando borracho con sus hijos ahí, pues es una total irresponsabilidad. Aquí, en este caso, pues ha habido accidentes fatales. Este particular de los dos muertos que hubo, de las dos niñas muertas que hubo el fin de semana, también con cierta responsabilidad de la mamá que se atravesó con el camión, estaba parado en un punto muerto. Y ese es otro llamado a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Movilidad, de volver a retomar estos cursos de educación vial en las primarias una vez más. Tenemos que aprender que nos tenemos que cruzar en las esquinas. Tenemos que rehacernos una vez más y regresar a lo básico. Alguien dice, back to the basics, pero es regresar a lo básico, es regresar una vez más a las primarias, a los valores, una vez más a explicarles cosas trascendentales a los niños. Ahora, usted lo había denunciado y no había revisiones porque la gente, bueno, la gente no sabe de permiso si es federal o estatario, lo que quieren es que se les ayude o se tomen cartas en el asunto. En este caso, la SEMOF o la SCT no hacían operativos de revisión. ¿Qué ha pasado en el tema? Lo que pasa es que desde ese entonces se tiene la idea de cambiar el modelo y justamente estamos a menos de 10 días de hacer el anuncio de un nuevo modelo de transporte público en donde Tlajumulco tendrá tres rutas troncales que serán muy importantes. Unas es carretera Chapala, otra es López Mateos, que es carretera Colima, más para allá, y otra es 8 de julio, con seis rutas adicionales. Y quedará pendiente una que he estado yo peleando con mucha fuerza, que es poder conectar cuando vienes por Gobernador Curriel el macrobús para que se conecte a Adolf Hor, continuar todo Adolf Hor por la parte de Taquepaque, llegar hasta la zona Valles, llegar prácticamente hasta donde está Lomas del Mirador pegado a Chula Vista y a Santa Fe. Y eso sería algo extraordinario. ¿Eso ya lo están haciendo con la SEMOF? No, eso lo estoy planteando con el Gobernador, pero ese proyecto tiene que caminar tarde o temprano porque es muy sencillo conectar 8 de julio con Adolf Hor, perdón, Gobernador Curiel con Adolf Hor. Entonces, esa es la que va a quedar pendiente, pero se va a hacer este anuncio de rutas. El municipio de Tlajumulco, a pesar de que no es la responsabilidad del municipio, está en el tema del transporte público, estamos sentados en la mesa discutiendo con el Estado qué tenemos que hacer en este sentido para mejorar las líneas de transporte y además planteando hasta dónde tienen que llegar porque nadie conoce mejor el municipio que nosotros. Entonces, en esa mesa hay diferentes actores del municipio y estamos empujando para que se presente este modelo mucho más completo y mucho más con la claridad de cómo está el desarrollo del municipio. Y paralelamente, ayer, por ejemplo, en la mesa que tenemos que acabamos de instalar la semana pasada con CEMOV y SCT y el Congreso, se hizo una discusión en SCT y sigue caminando el modelo para saber cómo vamos a regular la carga pesada que entra particularmente por la carretera Colima-López Matos. Que es otro tema bastante delicado porque genera accidentes, ya déjese del tráfico, los accidentes mortales, ¿no? Que genera esta parte. ¿Y cómo van? ¿Qué ha pasado? Tampoco es un tema del municipio como tal, ¿no? Sí, exacto. Pero ahora sí que hay que tomar cartas. Claro, porque entonces, ¿a quién le pregunta? ¿Cómo más a la gente que al presidente municipal? Eso es natural y tienes que defender, aunque no sean tus temas, ¿no? Como defiendo la educación y como defiendo la salud y como defiendo el transporte. Ahí lo que estamos planteando es poder generar un horario de entrada específico para que los trales puedan transitar con mucho mayor facilidad porque, evidentemente, cuando se diseñó este ingreso, faltó diseñar un ingreso adicional. Es el único ingreso y está lleno de casas. Un día un camión se va a quedar, y es lo que yo siempre señalo, sin frenos y va a haber un accidente mortal. Acaba de haber uno terrible en Avenida Vallarta, pero aquí iban todos los días mamás con niños, papás con niños a llevar a sus hijos a la escuela y el trale va atrás de ti, empujando, frenando. ¿Y ahorita en ese tiempo de lluvias? Puede pasar cualquier tipo de accidente y creo que tenemos que entrarle con mayor seriedad. Yo he estado recibiendo diferentes invitaciones de las cámaras del transporte para sentarnos, pero no me puedo sentar con ellos hasta que no lleguemos a un primer acuerdo institucional entre el gobierno estatal, federal y municipal. Pero se lo van a incluir a la Conatranco, Canacarta. Pero una vez que tengamos nosotros una posición conjunta, que tengamos un modelo, lo vamos a plantear. Porque llegar a sentarte nada más sin tener una posición de cuál es una posición conjunta ya de diferentes estudios, implementación, se escuchará, se les planteará y a partir de ahí podrás recibir retroalimentación. Es un poco la idea. Es un tema que le están dando seguimiento. ¿La próxima mesa técnica sobre este lo van a tener próximamente? La próxima mesa técnica es el jueves en Tlajumulco. El próximo jueves. Entonces estamos caminando. Está caminando también la parte del transporte. Estamos por ya arrancar la primera prepa importante de la UDG en la zona Valles. Allí viven 300 mil personas y no hay ninguna prepa. ¿Dónde estará ubicada? Está en Concepción, en la calle Concepción, al lado de la Universidad de Múltiples del Valle, donde también yo voy a construir unas oficinas administrativas. Esto es para un recurso federal, 20 millones. Y ahí vamos a construir todo un pequeño centro administrativo para que la gente no tenga que trasladarse. Tienes que desconcentrar la administración, no centralizarla. Este país es chistoso. Decimos que somos federales, pero en realidad somos centralistas. Pero no lo aceptamos. Tenemos que empezar a desconcentrar los servicios para que la gente los tenga mucho más cercanos. Sí, porque de repente las distancias, sabemos Tlajomulco. Es muy grande, cuatro veces más grande que Guadalajara. Ahí está. Entonces, finalmente sí tienen que ustedes acercarles a los ciudadanos, facilitarles la vida. Creo que eso es lo importante. Otro tema, el tema de seguridad. ¿Cómo están en Tlajomulco en esto? Ahorita en la zona metropolitana. Es un tema muy complejo. A ver, pero puedo decirlo también. La percepción de la ciudadanía siempre es lo que a veces importa. Sin embargo, los números en este instante, según datos de la fiscalía, según escuché también a la fiscal central el otro día, el municipio va a la baja en los delitos de robo a vehículo, robo a casa habitación y robo a personas. Que son los que ahorita están, por ejemplo, en la zona de Chapultepec. Ayer se manifestaron y fuertísimo. Que además, como presidente municipal, tienes una policía preventiva. ¿Qué delitos tenemos a la alza? Robo a trailers. Ese es el primer. Claro, pero es un delito federal. Tampoco yo puedo dar cuenta de todos los trailers. Lo de la gasolina se la roban, porque eso no es mi chamba. Sí, lo de los ordeños. Y tampoco puedo estar poniendo policías en las brechas donde dejan los cadáveres. Es decir, otro delito al alza es homicidios. Entonces, a mí me cuentan homicidio. En cuanto cuentan, nunca puedo tirado. No te cuentan si lo mataron ahí. Claro. Pero es tan grande el municipio y tienes tantas brechas que tampoco voy a mandar policía a cuidar las brechas. ¿Por qué? Porque con trabajos puedo, con lo demás. Tenemos todavía pocas patrullas, a pesar de que compramos como, llevamos como 60 compradas en esta administración. ¿Cuál es su equipamiento? ¿Cuántas patrullas tienen y elementos? Ahorita tenemos sobre 100 patrullas y 600 elementos. Necesitamos llegar mínimo a mil elementos y 200 patrullas. Estamos comprando motos. Vamos a meter en López Mateos bicicletas eléctricas para los policías. Quedan hasta 40 kilómetros por hora. Estamos por construir. Esperamos también un recurso de la federación. Otros 20 millones para hacer un edificio para la policía. Hoy tenemos un edificio rentado en pésimas condiciones. Estoy trabajando con recursos propios. 110 millones de pesos. El poder hacer justamente un modelo de C4 municipal. Un modelo con tecnología, de alta tecnología china, rusa, en materia de seguridad e israelí. Y vamos a aprovechar algo que es muy importante en las cámaras. Toda la fibra óptica de una empresa que ya está instalada porque Tlajomulco es tierra al rincón y entre cerros. Entonces, por ejemplo, el Estado quiere instalar 100 cámaras en su modelo S5 que tiene. Nada más que se enteró que necesita poner 14 antenas. Porque en el modelo de microondas, pues evidentemente no te camina. Por eso nosotros apostamos por hacerlo. ¿Ahorita tienen un modelo así o algún sistema de videovigilancia en Tlajomulco? No hay nada. No hay nada. Hay una parte de... Hay 144 cámaras que se instalaron en el gobierno de Emilio. 44 no funcionan en este momento. Están funcionando 100 con tecnologías ya muy atrasadas. Nosotros vamos a meter un modelo que va a ser una referencia nacional municipal. Este modelo tendrá 550 cámaras, un C4, revisaremos rostros, revisaremos placas. Se estarán monitoreando porque luego eso es lo que dicen. Bueno, ¿y quién cuida al que vigilando está? Van a ser la mayoría mujeres que vamos a contratar. Estará instalado en un lugar diferente al de la policía. ¿Por qué mujeres? Eso ya me llama la atención. Bueno, además está demostrado generar mucho más confianza. Hay las personas que están trabajando, se roban menos la lana. O las toritas, ¿no? Sí, y la idea es mujeres que puedan estar monitoreando, que no necesariamente pertenezcan a la policía. Ok. Y voy a hacer el modelo de Marcelo Ebrard, es el que quiero intentar hacer, en donde el sistema de monitoreo no dependa de necesariamente el director de la policía. Claro. Así lo hacía Ebrard y funcionaba bastante bien en México y bajaron indicadores. 550 cámaras, el problema es que tienes que comprar un equipamiento bastante costoso. El C4 te cuesta un general. Pero el municipio necesita mínimo 1.500 cámaras. Entonces, vamos a dejar la infraestructura para que quien sea presidente después que yo, o si yo mismo lo soy, si me relijo, poder meter por lo menos 1.000 cámaras más y hacer todo un sistema de monitoreo mucho más eficaz de lo que hoy tenemos. Y se empezarán estas 550, ¿cuándo las piensan ahí instaladas? Estamos instalándolas ya. Ya, eso ya está. Ya tenemos todo el tema, la licitación. Decidimos irnos por una mezcla de cuatro tecnologías. Yo estuve haciendo visitas incluso a Estados Unidos y otras partes para ver modelos y tecnologías. Y estamos haciendo una alianza estratégica con cuatro grandes empresas en general para poder aterrizar esto. Lo más importante son recursos propios. Cuando yo me vaya el 30 de septiembre, que termine mi periodo, del siguiente año, habré pagado no solamente los 104 vehículos que compré nuevos, sino la presa que también estamos comprando, sino que también estaremos ya, habremos liquidado el 100% del modelo de cámaras. No voy a dejar deuda en eso. ¿En dónde sí voy a dejar deuda? A ver, ¿dónde va a quedar ahí este tema? Mira, nosotros, según Fitch, somos el municipio con mejor recaudación propia del país. Están por darnos un premio, es un premio que se da a las mejores prácticas de los municipios del país. Son 14 premios. Vienen seis años dándose la revista Alcaldes de México. El año pasado ganamos el premio a las mejores prácticas en materia de medio ambiente, que es una referencia nacional y latinoamericana. Y nos acaban de notificar que nos van a dar el premio en el municipio con el mejor manejo financiero del país. El número uno. El número uno. Y dicho porque entrevistan ellos a las calificadoras Fitch, Standard & Poor's, Alvid. Vanobras sabe que tenemos el mejor catastro del país en este momento, el mejor catastro del país. Hay tres etapas de manejo catastral. Lo opera BID, con recursos del BID, Vanobras e Inegi técnicamente. Esos tres. Entonces, hay tres etapas. La primera etapa varios municipios la tienen del país. La segunda etapa solamente la tenemos dos. Chalco, Estado de México, nosotros. Y la tercera etapa nomás la estamos arrancando nosotros. Entonces, hoy tenemos el mejor catastro del país. Hemos incorporado tres millones de metros cuadrados al padrón. Por eso nos dimos el lujo de dos años no subir el predial. El siguiente año sí lo vamos a subir. Pero dos años seguidos, somos el único municipio del país que tampoco subió el predial y el agua. Dos años consecutivos. ¿Y el año que viene si habrá un aumento? Incorporamos tres millones de metros cuadrados que no estaban registrados a nuestro padrón. Estamos tecnificando la administración. Tenemos una capacidad de almacenaje de información. La Biblioteca Magalazan de El Mundo es la de Washington. Nosotros tenemos la capacidad de almacenar 20 veces la Biblioteca de Washington en este momento. ¿Por qué te platico de esto? Porque al final eso no le importa a los municipios. No entienden que son administradores. Se creen políticos. Se le pasan todo el día en puras tonterías. Y no están revisando los indicadores de gestión, de administración. Estamos por recibir en estos días también de la COFEMER, que es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el estudio que nos hicieron de nuestros trámites. Y es ridículo que el 50% de nuestros trámites no están debidamente fundados ni motivados. Trámites que son de uso y costumbre. Y eso no puede ser. Un acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Entonces vamos a hacer una reingeniería de los principales trámites. Vamos a reducir los tiempos. Vamos a generar garantías al ciudadano para cuánto tiempo dura un trámite. Vamos a facilitarlo. Va a ser más sencillo. La idea es que sea más sencillo, ¿no? Si es sencillo, detienes la corrupción. Si es complejo, aparecen los coyotes. Claro. Entonces, hoy estamos pagando prácticamente, sin contar el PPS que pagamos del edificio administrativo y de algunas cares que se hicieron, estamos pagando el 1% de deuda del presupuesto mensual. Así está. Tengo margen de endeudarme lo suficiente. Pero, ¿en qué me voy a endeudar? Y me parece un asunto trágico. Cuando llegué de presidente, una de las primeras acciones fue prohibir las casas Huevito. Alguien había decidido que Tlajumulco iba a ser el dormitorio de Guadalajara. Y nosotros decidimos cambiar justamente la visión que alguien creó. Y decidimos basta. Basta por varias razones. Primero, porque creemos que en 45 metros en general no puedes tener tres departamentos encima. Hoy, en 90 metros, que es lo mínimo que se va a poder construir en el municipio. Había departamentos de 45 metros y casas de 60. Prohibido 45 y 60 metros. Los edificios de departamentos van a tener máximo 14 pisos. Lo topamos ya. Hemos quitado 800 hectáreas al H4 de Vivienda Popular en lugares que no deben de existir, que ya tenían premios autorizados. 800 hectáreas. Y entonces decidimos en la carretera Chapala generar una veda a la vivienda. ¿Por qué? Porque no tenemos agua. Cuando tú vas a construir una casa, el constructor piensa, voy a hacer una casa, voy a vender la casa. La autoridad piensa, ¿y con qué agua le voy a dar? O no tengo agua para darla. Claro, que es un servicio básico. ¿Cuál es la infraestructura de educación que tenemos en el municipio? No hay suficiente. Rebasadas muchas escuelas. ¿Cuál es el transporte que tenemos? Pues de pésima calidad, por eso estamos en la misma mesa. ¿Cuántos hospitales tenemos? Pues ninguno. Tampoco. ¿Así quieren seguir creciendo? Pues no. Pusimos entonces un alto a la vivienda Huevito. Somos referente en el país porque Tlajuvulco fue 15 años el número uno en Jalisco en crecimiento de vivienda Infonavit y el número dos nacional sostenido. Dos nacional sostenido. Y ahorita ya no se permite construcción. No, lo que tiene permiso antes, sí. Lo que tiene permiso desde que yo soy presidente, desde que sacamos este tema, no, 90 metros. Ok. Entonces, la carretera Chapala, toda la vivienda, hay como lugares, a veces cierran la carretera, la gente muy molesta y con mucha razón. Silos, Agaves y varias comunidades que están ahí de tiempo antes y otros fraccionamientos, la Alameda y demás, no tienen agua. El problema de Tlajuvulco es que toda el agua viene del subsuelo. Entonces, como no tienen agua, entonces decidimos no más fraccionamientos. ¿Cómo va a haber más fraccionamientos? Si nosotros hacemos pozos, no hay agua. Entonces, hoy tenemos una mesa en la que participa Francisco Ayón, presidente del CIAPA, el director Aristeo Mejía, el municipio, y tenemos una negociación de 500 litros por segundo. Por ahí mismo, por el Zapote, pasa el Canal de las Pintas. Entonces, ya nosotros tenemos un terreno de una gran empresa que llegó a instalarse ahí y tenemos nosotros ahorita 15,000 metros, estamos por tener 3,000 más, 18,000 metros y vamos a hacer una planta potabilizadora. Si el Estado autoriza y nos autoriza esos 500 litros por segundo, que muchos de ellos se tiran, no van a ningún lado. Entonces, la idea es que es una planta potabilizadora, pero esta planta potabilizadora y la infraestructura que necesitamos ahí para dotar de agua. La carretera Chapala cuesta 400 millones de pesos, mismos que no tengo. Es un gran esfuerzo comprar una presa, es un gran esfuerzo. El edificio lo voy a hacer solarmente sustentable al 100%, también sin deuda. Y claro, es que son muchos proyectos muy buenos, necesarios. Entonces, voy a pedir un préstamo de 400 millones de pesos y no me tiembla la mano a hacerlo ni decirlo. Ahí es donde sí va a quedar la deuda. Claro, pero voy a poder resolver y vamos a poder resolver un tema que nadie ha logrado resolver, que es dotar de agua a todas estas zonas que no tuvieron que existir. Y con 500 litros por segundo podemos resolver la demanda de toda esta zona. Entonces, pero además dejar que los mantos se recarguen, los mantos acuíferos se recarguen. Nuestra presa nos va a servir. El acuífero más dañado que tenemos en la área metropolitana es el Toluquilla. Ahí nos abastecemos varios, Guadalajara, Tlaquepaque, nosotros. Pero ya está a niveles de que el agua está muy abajo. Ahí el CIAPA tiene en Toluquilla una concesión que hizo a una empresa para una planta potabilizadora gigante. Y esta planta potabilizadora, ellos tienen permisos, el agua es federal, y tienen algunos permisos que les dio la federación para hacer unos pozos en la zona de San Sebastián. Tienen permiso para cuatro pozos. El acuerdo que estamos buscando para esa zona es que tienen infraestructura para llevarse el agua. Bueno, regresar la infraestructura para mandarnos la potabilizada cuesta 140 millones. Y esta empresa pagaría los 140 millones a cambio de un contrato en donde nosotros les compraríamos aproximadamente 300 litros por segundo ya potabilizados. Potabilizarlos a ellos nos la van a vender en 880. Potabilizarla a mí con mi nivel de plantas, que son mucho más pequeñas, me cuesta 11 pesos. Entonces, vamos a mandar el agua a Toluquilla y nos van a vender hasta 300 litros por segundo. Estás hablando de 75 millones de pesos anuales. Nosotros cobramos el agua a 6, tenemos que cobrarla por lo menos a 8 para poder lograr por lo menos quedar tablas y no tener este déficit que hoy tenemos en la zona de agua, pero no hay agua más cara que la que no existe. Entonces, hoy estamos peleando 500 litros en Chapala, 300 litros adicionales en la parte de Toluquilla y vamos a esperar cuáles son las negociaciones del zapotillo. Ahí estamos peleando 800 litros y 100 del canal que viene de Chapala. Entonces, estamos metidos en toda la chamba de las cosas que son ciudad. Eso es lo que es ciudad. La ciudad es el agua, la ciudad son los servicios. Estamos rehaciendo con asfalto nuevo. Y si tú vas a Adolfor, te vas a dar cuenta de la diferencia entre las fronteras, ya que tenemos ahorita en este momento con Tlaque Paque. En Adolfor vamos a hacer varios proyectos. Uno, ya levantamos todo. Cuando tú vienes de periférico y vas hacia la zona Valles, es decir, Santa Cruz del Valle, Santa Fe y todo eso, ya rehicimos completamente con todo y sellador. Y ya estamos balizando toda la parte que viene de periférico hacia acá. Cuando tú vas de regreso, te das cuenta de la comparación del desastre, de cómo estaba y cómo lo estamos dejando. Cómo están las realidades, ¿no? Diez millones de pesos cuesta arreglarlo. Ya lo, prácticamente ya lo logramos conseguir este dinero. La licitación fue hace dos días. Estamos por arrancar este viernes a arreglar toda la parte de regreso. Adolfor, que es una avenida con muchas personas, el asfalto va a quedar de primera. Y ahí vamos a hacer un parque de ciencias naturales. 39 animales, vamos a poner ahí, de tamaño de fibra de vidrio. No sé si es pasado por Chapala, de repente, donde están los restaurantes. Pues exactamente, igual el mismo proveedor. Así lo van a hacer. 39 animales, ciencias naturales, algunos desaparecidos. Y vamos a llevar a primarias a que hagan todo el recorrido. Bueno, son proyectos realmente muy buenos, de ciudad, necesarios, que no los vemos, pero actualmente, bueno, serán muy provechosos una vez que ya estén. Alcalde, dos temas rápidos. Uno, hablando rapidísimo de los fraccionamientos, las mobiliarias, aquí por López Mateos. Hay uno en particular, donde los vecinos nos han llegado las denuncias y demás, que han sido víctimas de la delincuencia. Sabemos que es un tema que igual Vanera, a lo mejor no le toca completamente al municipio, es tema de seguridad privada de las mobiliarias. Pero ahí, ¿en qué manera se les podría ayudar o apoyar? Me refiero de que, pues les roban, se meten a sus casas y les roban todo tipo de cosas. Pueden ser hasta los mismos vecinos, no vamos a señalar cosas que no sabemos. Claro. Pero, pues, está muy fuerte ahí la delincuencia. ¿En qué fraccionamiento? Alta California, se llama. Alta California. La están haciendo apenas todavía. Está en construcción. Sí, todavía ahí está muy solo. Sí, entonces yo creo que también va... Ellos tienen otro fraccionamiento abajo muy exitoso que se llama Villas California. Y el fraccionamiento aparentemente no trae este problema de robo. La clave de cada fraccionamiento privado, cuando uno decide vivir en un fraccionamiento privado, que vas a poner tu propia barda, lo que tienen que empujar a los vecinos, entre otras cosas, no solamente es qué empresa de seguridad privada van a contratar. Si esta empresa está registrada en el estado, porque es quien la registra. Pero, sobre todo, dos cosas adicionales. Una, empezarse a coordinar entre ellos. Y dos, llenar de cámaras su interior. Permite tener mucha vigilancia y, evidentemente, una coordinación con nosotros. Pero nosotros no patrullamos los fraccionamientos porque ellos mismos así les gusta vivir. Está bien. Nada más tenemos que hacer esas cosas adicionales. Uno, organización vecinal. Dos, llenar de cámaras su espacio. Y empezarse a conocer también entre vecinos. Es un asunto central. Estarse vigilando, ¿no? Es construir comunidad. Es donde tú vives. Construir comunidad tiene un sentido. El alcalde, por último, la ratificación de mandato en Tlajumulco también le van a entrar a este tema del 27, ¿verdad? Sí. Tenemos ya dos periodos haciéndolo. Le vamos a entrar. Es interesante porque te estás evaluando. ¿Qué pregunta le hacen a los ciudadanos? ¿Ya la tienen? Sí, yo estaba planteando otra adicional, pero no me la aceptaron ahí el Consejo de Participación Ciudadana porque dicen que es más un asunto de otra consulta, consulta ciudadana. Vamos a preguntar a la gente, ¿estás de acuerdo que el presidente municipal, Alberto Uribe, o que el presidente municipal, porque no sé cómo lo están aprobando, sea ratificado en su cargo o apruebas o desapruebas? Sí o no. Sí o no. Entonces, pero es muy sencillo, hay quienes descalifican el tema. Sí. Se llama, hay dos modelos de participación en la democracia, el de democracia electiva, selectiva, es uno, y el de democracia participativa. Ahí los ciudadanos pueden sacar a cualquiera de nosotros 25 alcaldes. Yo les he dicho a la gente, pueden ir a votar por mí por el sí, pero si no me quieren, también vayan a votar, ejercen su derecho. Sí y no es muy importante que tengan su derecho. Entre mayor participación ciudadana, mayor legitimidad va a tener el proceso. Pero si más ciudadanos votan por el no, entonces te vas. Yo ya tengo mi renuncia presentada. ¿Porque este no sea un proceso vinculatorio como el de revocación? Son 115 casillas. Nombre 115 representantes por el no en contra de cualquiera de nosotros. 115. Cuenten cada voto de la ciudadanía, tengan una copia de cada una de las actas, sumas las 115 actas, si desde las 115 actas dice que el presidente municipal está reprobado, se tiene que ir. O la presidenta, cualquiera de nosotros. Entonces, vinculatorio, aquí también es de palabra. Yo tengo mi palabra. Yo soy un demócrata. Si la gente dice que me voy, me voy a ir sin dudarlo un segundo y voy a regresar a otras cosas que me encanta hacer. Digo, de así de esa manera lo estarían haciendo. Claro, por decirnos vinculatorio. Si votan 100 ciudadanos porque te vayas, y 80 porque te quedes, te vas. Sencillo, nomás que se organicen. También, lo que pasa es que a la gente no le gusta organizarse, ¿no? Claro, pero bueno. Son buenos para criticar. En este momento está haciendo la crítica del PRI, pero pues el picarle de democracia es como un asunto de absoluta risa, ¿no? Pero bueno, así es esto. Bueno, alcalde, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Dolor Radio. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy buen día. Muchos temas muy amplios Sí, todavía muchísimos más Pero bueno, en otra ocasión los estaremos platicando. Gracias. Cuando nos inviten aquí estaremos. Gracias. Presidente Municipal de Tlajumulco Alberto Uribe